Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un remedio casero para subir las defensas, mejorar la vista y bajar el azúcar en la sangre, el cual vamos a preparar en forma de té con tan solo un ingrediente que ha demostrado ser muy efectivo para lograr esos objetivos al tiempo de ofrecer muchos otros importantes beneficios para la salud. El ingrediente al que me refiero son las hojas de moringa. Dichas hojas son ricas en minerales como calcio, potasio, zinc, magnesio, hierro y cobre. Contienen vitaminas A, C, D y vitaminas del complejo B y están repletas de una gran variedad de importantes compuestos incluyendo flavonoides, tocoferoles, polifenoles, quercetina, luteína, siaxantina y ácido clorogénico entre muchos otros que junto con las vitaminas y minerales mencionados son los responsables de los beneficios que el té preparado con dichas hojas nos ofrece. Dentro de los principales se destacan los siguientes. Número uno, es beneficioso para las personas con presión arterial alta. Este beneficio se debe principalmente a la acción vasodilatadora de sus tocoferoles, polifenoles, quercetina y flavonoides que ayudan a relajar los vasos sanguíneos causando como resultado que la sangre fluya con más facilidad y que la presión arterial disminuya. Número dos, baja el colesterol y triglicéridos, lo que se debe principalmente a que sus compuestos antioxidantes evitan que dichos lípidos se oxiden y adhieran a las paredes de los vasos sanguíneos, facilitando con ello que sean procesados y eliminados más rápidamente. Número tres, ayuda a controlar la diabetes. Su contenido de polifenoles, ácido clorogénico y flavonoides le dan la capacidad de ayudar a mejorar la integridad de las células beta pancreáticas y reducir la resistencia a la insulina al tiempo de mejorar su funcionamiento, por lo que ayuda a bajar el azúcar en la sangre al aumentar la velocidad con que la glucosa pasa del torrente sanguíneo a las células musculares. Número cuatro, protege la salud de los ojos. Este beneficio se atribuye a su contenido de luteína y ziaxantina, compuestos que se ha demostrado pueden evitar el daño oxidativo causado por los radicales libres a las células de los tejidos oculares al tiempo de proteger a la mácula y el cristalino de la acción oxidante de la luz. Número cinco, es un buen remedio casero para la anemia, lo que se debe a su alto contenido de hierro, proteína y vitaminas del complejo B que en conjunto estimulan la producción de glóbulos rojos. Número seis, sube las defensas del cuerpo. Esto lo consigue gracias a su contenido de vitaminas A, C y otros importantes nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico al estimular la producción de glóbulos blancos y a la capacidad de varios de sus compuestos para combatir patógenos causantes de diferentes afecciones comunes. Número siete, es beneficioso para las personas con artritis gracias a las propiedades antiinflamatorias de sus compuestos bioactivos como isotiocianatos, quercetina, polifenoles y ácido clorogénico. El té de hojas de moringa puede ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones, lo que a su vez provee alivio a la hinchazón y dolor que la artritis puede causar. Número ocho, protege la salud de la piel. Fuentes confiables indican que este beneficio se debe a la capacidad de sus vitaminas A, C y del complejo B que en conjunto favorecen la producción de colágeno y ayudan a reducir las líneas finas, las arrugas y la piel flácida al tiempo que sus propiedades antibacterianas y antioxidantes ayudan a mantener la piel saludable e incluso a protegerla contra los rayos ultravioletas del sol. Número nueve, lucha contra bacterias dañinas incluyendo E. coli y salmonella entre otras, beneficio que según noticias médicas hoy se atribuye a sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antimicrobianas. Número diez, fortalece la salud ósea gracias a su alto contenido de fósforo y calcio que ayudan a mantener los huesos fuertes y saludables. Y número once, puede ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer, lo que según investigadores se atribuye a la capacidad de sus compuestos quercetina, caenferol y niacimicina que han demostrado tener la capacidad de inhibir el desarrollo de células cancerosas. Otros beneficios atribuidos al consumo de este té incluyen proteger el sistema cardiovascular, reducir algunos síntomas de asma, mejorar la digestión, reducir la acumulación excesiva de líquidos en el cuerpo, nutrir el cabello y reducir la ansiedad y el estrés, entre otros. Para este remedio vas a necesitar media taza de hojas de moringa y un litro o cuatro tazas de agua. Se pueden usar las hojas frescas o si como en mi caso vives en un lugar en donde no puedes conseguir las frescas, entonces se pueden utilizar secas las cuales se pueden encontrar en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Para preparar el té, pones el agua a hervir en una olla que puedas tapar. Cuando alcance la ebullición, le agregas las hojas de moringa, apagas el fuego, tapas la olla y dejas reposar durante 10 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar ya sea caliente, tibio o a temperatura ambiente. Para mejores y más notables resultados, se sugiere beber una taza de este té dos o tres veces al día a las horas que prefieras durante tres semanas consecutivas y de ahí en adelante una o dos veces al día, ya sea diariamente o dos o tres veces a la semana. En cuanto a durante cuánto tiempo consumirlo, WebMD y otras fuentes confiables informan que productos que contienen hojas de moringa se han utilizado con aparente seguridad hasta por seis meses. En cuanto a efectos secundarios se refiere, según la institución mencionada, no hay suficiente información disponible sobre la seguridad de usar hojas de moringa durante el embarazo, por lo que sugieren a las mujeres embarazadas que para mantenerse en el lado seguro eviten su uso y también agregan que si se padece de hipotiroidismo, existe la preocupación de que el uso de moringa pueda empeorar esa afección. Si te ha gustado esta información, te agradezco. Si haces clic en me gusta y la compartes con personas a quienes pienses que le pueda ser de ayuda, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres de nuestras nuevas publicaciones. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.